Música 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 Vamos a ver si se puede Hay que andar esta partida Este es que esta como que muy Oye Henry se sigue con el efecto Del maíz Oye yo no lo veo Ey va a caer un drop por 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 30 Por 40 Por 60 Por 50 Aquí hay mini escudos Vamos a ir por ese drop a ver Vamos a ir por ese drop Pero El Aspiro El Aspiro no me roba el drop Mentira yo lo pongo a bailar a los dos Y me lo roba yo No traigo a casa Por favor No traigo que no Arre Sigamos volando Vamos vamos Here we go Ay no llego 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 Guau 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 carlos Uff potente Que salio Una mierda A que se esta andando duro A que se esta andando duro TNU 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 Aquí viene la novia Guau Ahí están dos Bueno tres Hay tres allá Vamos Vamos Ve a ver si le pico uno Ah no Otro muerto Creo que a ese Yo lo voy a rematar Lo voy a recontra mi el viola Donde esta? Donde esta? Se murio? No se ha muerto Te hay que a otro 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 Para su casa Me lo lleve para mi casa Que estamos haciendo? No le voy a decir Ese man ha muerto Arre Allá voy Lleva el ejército Que tanto están haciendo? No Nunca se me muero Aquí hay otros Aquí hay otros Aquí hay otros Aquí hay otros Ya bro no muera Aquí Aquí hay otros A la izquierda A la izquierda mía Aquí hay otros dos A la izquierda mía Me van a matar No me van a matar pero Ah yo lo pillé Yo lo pillé No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo con mi globo de gay Me van a matar Chaval Oye parce Me van a matar chicos Me van a matar los Me van a matar los A la izquierda mía Acá va la que están Que es el Que es el Que es el Ah no está 4... 5... 6... 7... 9... Quedan 9... 10... 9... ¡No lo manejas al Bob y el QUE midan! Hay gente gente...buena esa gente ¿y Henry? ¿y porqué el ser yo?? No sé... Me ha de ver así... En ese, en ese, en ese, en 200, sí, en 200, 200 Ahí, mire, ahí en esa construcción hay gente, mire En, eh, 220 Están curando, están curando, están curando, lo rapiñamos, rapiñamos ¡Muchachos! Ya, ya, ya Uy, tiene que pasarle el cuchillo, ya ¡Uh! ¡Abajo! ¡Uf! ¡Abajo! ¡Murió otro! ¡Ey! Allá remataron a Flagstuff, Flagstuff, Flagstuff ¡Va! ¡Va! ¡Eso es el Raúl Ocasas! ¡Van a matar a Kaprosky! ¡Vengan! 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 ¡No, sí! ¡No! ¡Es un chaval! ¡Vamos! ¡Van a por él! Intentó matar a este cariño Nadie toca a este bombón ¡Ah, perro! ¡Uh! ¡Vamos, tres! ¡Ey! ¡Faltan cuatro! ¡Ey! ¿Quién tiene escudos grandes? ¡Nadie! ¡Hola! ¡Qué"! ¡Ay, go! ¡No! ¿Nos los echamos o qué? ¿A dónde? ¡Eh! ¡ presidential Kawabelle! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aca! ¡Venga! 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 ¡vengan! ¡Venga! 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 ¿Venga Gaprosky? Pero Gaprosky está full vía Sí, ¡ya tengo full vía! El que me mató fue a una galleta que estaba f... Sí, ya lo mató viejo, tranquilo Ay, envisioned bouw ¡Al al español, lol! Ese fue sigue una móvil No, yo le dije que si hablaba español dispararan, asqueroso. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, es uno, es uno. Solo hay uno. Ah, sí, hay uno. Aquí viene, hijo de esos centella, madre, aquí viene y tiene skin, loco, me va a matar. Si tiene skin es... No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está el squad completito. Ya, me maté a uno. Uh, van a matar a Kaprosky. Ya, mami, ya va, mami, ya va. Es que te voy a ir haciendo un P3. Guata, lo tienes ahí. Uy, maté, que falta este Kaprosky, Kaprosky, que le falta a este. Kaprosky. No veo nada por el árbol. ¿De qué país son los tres? Hijo de puta. Kaprosky. No, para acá no está el Kaprosky. Ay, me ha matado la tormenta. No, no me ha matado la tormenta. Vamos Kaprosky. No, no pude. Uy, el equipo se ve el tercero. Quedó uno... Quedó uno contra el otro. Uno contra uno. Ah, la gano. Cuatro. Cuatro, tres, seis. Cuatro, tres, seis, uno. Ya. Regalo de Navidad, eh. El Salvador. Responsимо de Salvador.